¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto es! ¡Muy doom! ¡Mierda Bewegita con sendido de Wes Figuardas! ¡El aplauso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los que van a España, los que van a Tokio, los que van allá, a París, nosotros a lucha, vamos a Chilata, fuerte arriba, fuerte arriba, fuerte arriba, fuerte arriba, fuerte arriba, es el gol, es el... ¡Gol va a Dios un verbo! Cuando lo finca, cuando se cae, no es para el huido, no es para el huido grande, y la contra la huida... ¡Se va a hacer! ¡Se va a hacerle y se acomode, se acomode, se acomode, se acomode, se... ¡Mira frío! ¡Mira frío! ¡Anda le aplauso! ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 ¡Ahí se va! ¡Ahí se queda! ¡El ruso! ¡El ruso! ¡El shuki! ¡La vuelta! ¡Ahí se va! ¡Ayúdeno! 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 ¡El ruso pelea! ¡El ruso se le va! ¡El ruso! ¡Anda en las alturas! ¡Ay que bábaro! ¡Ai anda el ruso y el tentado! ¡Con lo que sí va! ¡Con lo que se quedaba! ¡Ahí se va! ¡Díganse lo! ¡Díganse lo el aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso!